¿Qué es la Alpargata? ¿Qué es la Alpargata? ¿Qué es la Alpargata? Los modelos que ambas tienen en conjunto, deportivas, bailarinas y zapatos sin tacón. Además, durante sus estancias en Baleares, ambas han lucido en varias ocasiones las típicas abarcas menorquinas. Sin embargo, las hijas de Felipe y Leticia tienen más calzado inspirado en el estilismo de la reina. Entre estos modelos, no faltan los modelos destalonados de Carolina Herrera, en el caso de Sofía, en tono nude que escogió para la confirmación de su hermana. Una elección por la que ha optado en otras ocasiones después. Un estilo cada vez más similar al de su madre que probablemente veremos ampliado año tras año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!